El borrego a nivel nuestro es muy especial porque es nuestra campana mayor, pero es que además es la campana mayor de uso litúrgico de toda la ciudad. Es la única campana que conservamos de antes de la guerra civil. El juego de campana se desapareció en el año 37 y la campana mayor se recuperó en el año 39 en el puerto de Barcelona, lista para ser vendida. Imaginemos en esa situación cuánto dinero te puede dar 2.000 kilos de bronce. Es la única campana que conservamos todavía de la época dorada de la parroquia y volverla a tener una vez más con nosotros y en perfectas condiciones. Las ganas es de verla rodar ya por fin desde los escalones de la lonja. La campana tiene un tono muy grave y por eso a él le viene el mote del borrego. Su nombre original es El Evangelista, Juan San Juan Evangelista. Es una campana que se ha ido refundida en cuatro ocasiones, dos en el siglo XVII y dos en el XVIII. La que tenemos hoy, que conservamos todavía, está fundida en 1738 y siempre ha tenido el mote del borrego. Es un timbre muy grave, tapa al resto y es un conjunto, no es porque sean las que yo toco, de gran importancia musical también y a nivel patrimonial, por supuesto.